Durante trabajos foscalizados para contrarrestar todo tipo de delito, la policía capturó a un sujeto de 24 años que se movilizaba en una motocicleta cuyas marcas habían sido alteradas. Esta prevención se adelantó en el barrio Pepe del municipio de Manaure Cesar. Según las autoridades, los hechos ocurrieron cuando oficiales de la policía le hacen la señal de pare a Ángelo Pérez, quien condució una motocicleta para realizarle un registro de rutina. En estas labores, los uniformados verificaron que las marcas del vehículo habían sido adulteradas por tal motivo, se le informa que queda capturado por el delito de falsedad marcaria. Se le leen los derechos que le asisten como personas capturadas y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberán responder por el delito de falsedad marcaria en la incautación de motocicleta y dejado a disposición de la Fiscalía, explicaron las autoridades. ¡Gracias!